Gracias por continuar con Sobre la Noticia, Nundo. Antes de que comencemos a ver los trabajos del discurso y las reacciones, esta noche el presidente Luis G. Aminader produjo dos decretos. Uno, ascendiendo a 22 miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos cuatro mayores de general a mayor general y también retiró a siete altos oficiales. Entre los ascendidos a mayor general figuran, eso fue con el decreto 122, Juan José Otaño Jiménez, ese es de los ascendidos, ese es del Ejército Nacional, Ejército de la República Dominicana, ascendido a mayor general. También Manuel Antonio Lachapel de los Santos. También Jorge Iván Camino Pérez, o Caminero, bueno, dice Camino Pérez. De la Armada, el contraalmirante Luis Rafael Lee Ballester fue ascendido a vicealmirante, que es el equivalente a mayor general. En tanto que fueron ascendidos a general el Rafael Antonio Alegría Arias. No, ese también fue ascendido a mayor general. Y los coroneles Buenaventura Colón Rosario, Julio César Ramírez de las Nueces, Fernando Arturo Pérez Jiménez, entre otros que estemos por ahí, lo vamos a seguir dando en el transcurso del programa, fueron ascendidos a generales. A propósito, hay un rumor. ¿Cuál? De que hay cambios importantes en el tren gubernamental. Se dice que la vicepresidenta Raquel Peña pasaría a ser la ministra de Educación. Que Roberto Fulcal pasaría a ser el ministro administrativo de la presidencia. Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia, pasaría a ser el canciller de la república. Y que Roberto... Álvarez. Salcedo. Ah, yo creo que Roberto Álvarez del Canciller. Pasaría a Alintrán. ¿A Alintrán? Pero... Fuiquiti, Fuiquiti. Fuiquiti, o sea, el hijo. Ah, el hijo. Robertico. Dios no coja confesado. Porque ese es lo que sabe de qué, de hacer películas. Bueno, ese es el rumor. Bueno, vamos a dejarle con el primero de los resúmenes. Y justamente tiene que ver con qué es y la rendición de cuentas. ¿Por qué se hace? Y eso está a cargo de nuestro compañero... Mena, Francisco Javier Mena. Hemos superado la pandemia y somos un ejemplo para el mundo. Como ocurre cada año en República Dominicana, el presidente del país volvió a rendir cuentas a la nación sobre sus ejecutorias de gobierno, como lo establece la Constitución de la República. Esta vez y por segunda ocasión le tocó el turno a Luis Rodolfo Abinader, presidente de la República, desde el 16 de agosto del 2020. De acuerdo al artículo 114 de la Constitución Dominicana, la rendición de cuentas deberá estar acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobado para el año correspondiente. Previo al acto solemne de la rendición de cuentas, el protocolo tradicional establece que a las 9 de la mañana ambas cámaras dan inicio a la primera legislatura ordinaria correspondiente al año legislativo. En el 178 aniversario de la independencia nacional, Luis Rodolfo llegó a su segunda rendición de cuentas, con un adecuado manejo del COVID-19 a su favor y la recuperación económica transitando por buen camino, pero con la oposición y los sacerdotes cuestionando los desaciertos de un presidente que dice tener en la fuerza espiritual de la patria la mejor guía para las acciones de su gobierno. De ser un gobierno atento a las demandas del pueblo dominicano. Este año, al presidente Abinader le llegó el 27 de febrero en medio de un panorama internacional dominado por la guerra ruso-ucraniana, un conflicto de consecuencias políticas impredecibles para el futuro inmediato, pero de resultados económicos muy negativos para una gran parte del mundo, incluyendo a República Dominicana. Y aunque la pandemia del coronavirus está en baja, el conflicto bélico entre la Ucrania de Zelensky y la Rusia de Putin está en ascenso y de cuyos efectos pocas naciones podrán escapar. En días recientes, el jefe de Estado ha tenido que abordar temas tan controversiales como la modificación constitucional, la construcción del muro fronterizo con Haití, que genera tanta polémica, la inseguridad ciudadana y la galopante inflación que invade la economía dominicana. Como la Constitución no coloca límites al mensaje del presidente, en cada oportunidad y en cada discurso de rendición de cuentas, los jefes de Estado aprovechan el escenario del Congreso Nacional para resaltar su obra de gobierno y proyectar con promesas un futuro promisorio muy cercano a la autoproclamación política. Ese comportamiento es más evidente cuando quien rinde cuentas tiene aspiraciones políticas continuistas, como se percibe en el ambiente electoral de los actuales momentos. Sobre la noticia, Francisco Javier. Bueno, que a propósito hubo una gran manifestación en las afueras del Congreso Nacional donde cientos de personas estaban, además de que esperaron el presidente, también estaban abogando porque haya una repostulación del presidente de la República. Hubo incluso una señora que dijo que después del 28 hablamos, o sea, que además del 24-28, 28-32. Pero eso de los ciudadanos que no saben ni qué es la Constitución, ni cuántos años le está permitido a un presidente mantenerse en el poder si logra la reelección. Eso a mí no me da ni deseo ni yo comentarlo porque esas son estupideces. Hay que comentarlo porque recuerda lo que pasó en la pasada gestión. El presidente Daniel Medina dijo que para reelegirse había que comerse un tiburón podrido. Se lo comió. Y luego parece que ahora en el 20, o sea, en el 16 se lo comió. Y en el 20 era capaz de comerse tres tiburones podridos porque quería reelegirse de nuevo. Y estuvieron los aprestos. Recuérdate que tuvo que llamar Pompeo para evitar que eso pasara. Pero a eso me refiero. Entonces, los políticos tú no puedes descartar nada. No puedes descartar nada. Así que bueno, esas son voces que hay que escucharlas. Mira, a propósito, se supone que, tal y como explicó Francisco Javier, el discurso del presidente el 27 de febrero es una rendición de cuenta. Con frecuencia se hacen más promesas que rendición de cuenta. Vamos a ver una historia que preparó nuestra compañera Rosalba Escalante en torno a las promesas que hizo el presidente de la República en su discurso. Con un amplio listado de promesas hechas durante su primera rendición de cuentas y que aún no se cumplen, o que están rezagadas, el presidente Luisa Binader arriba a su segunda presentación de memorias ante la Asamblea Nacional como manda el artículo 144 de la Constitución Dominicana. La lista de promesas incumplidas la encabeza el proyecto de modificación a la Ley de Hidrocarburos, iniciativa que, según el jefe de Estado, sometería al Congreso Nacional solo semanas después de su primera rendición de cuentas, el 27 de febrero del año pasado, convirtiéndose en el tema más espinoso de su gobierno y recibiendo las quejas de una población que ya no aguanta el alto costo de los combustibles y los cuestionamientos ante la no aplicación de una mágica fórmula promovida mientras se encontraban en la oposición. El presidente también prometió el 27 de febrero del año pasado la construcción de 45.000 viviendas, más del 10% de las que se han construido en los últimos 60 años. Sin embargo, a 12 meses de esa promesa solo se han entregado 95. El proyecto de ley orgánica integral para combatir la violencia de género, la remodelación del puerto de Manzanillo en Montecristi, la construcción de la carretera de Lámbar, el estudio cinematográfico de la zona norte en Puerto Plata, la reconstrucción del Centro Histórico de Santiago, el Centro Tecnológico Silicon Beach, entre otras se suman al listado de promesas incumplidas. Sin embargo, Luisa Binader asegura haber llegado a sus primeros 18 meses de gestión con el 90% de sus promesas ejecutadas para un total de 114 obras con una inversión de más de 12.000 millones de pesos. Entre estas obras terminadas podemos destacar la construcción de la carretera Montecristi, cruce de Copay, Dajabón, terminación de la carretera Gregorio Luperón, la turística de Santiago a Puerto Plata, la construcción del puente sobre el Arroyo Grande en la carretera Polo Cabral, la rehabilitación de juntas del puente Profesor Juan Bosch, la reconstrucción de la carretera Montecristi-Dajabón-Santiago de la Cruz Loma de Cabrera, la construcción de la carretera Controa-San Francisco de Macorís. Aunque todavía hay muchas obras pendientes de las promesas del pasado año, el jefe de Estado llegó a la Asamblea Nacional con un listado de promesas que asegura ejecutará en lo adelante. Para beneficio del sector salud, aseguró que está presupuestado un plan para la reconstrucción de ocho unidades para tratamiento oncológico, 10 unidades de diálisis, 2 de quemados, que serán distribuidos en los hospitales de las diferentes regiones del país. Mientras que para el desarrollo turístico en Pedernales, el presidente prometió una inversión de 245 millones de dólares y proyectó un gasto en producciones extranjeras de al menos 195 millones de dólares. Estas son solo algunas de las ejecutorias que prometió cumplir Abinader y que con el pasar del tiempo se habrá de saber si quedarán en palabras o pasarán a los hechos. Rosalba Escalante sobre la noticia.